de nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita pues bueno te explico cómo simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo imaginemos que quieres ver esto y como puedes comprobar sólo hay un contador aquí porque youtube y el copyright no se llevan bien así que me ha abierto un patrón público de acuerdo aquí abajo encontrará siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo a cambio que te pido bueno si te apetece y quieres puedes dejar un like en el vídeo un comentario si tienes ganas y ya si eres multimillonario o puedes apoyarme haciéndote mecenas en patrón o eligiendo tú mismo tu propio anime eso sería todo gente a disfrutar para papá para una gente como estáis bienvenidos a todos y todas a mi canal soy paquejo con cada kilo y vamos a reaccionar al capítulo número 17 un poquito la música porque me estoy yendo un poco arriba en un momento dado me voy a poner a bailar hay que controlarse vamos allá gente ni pan para todos ni para algunos y au au para que se deje no vamos a complop a salió ya que toca hoy no sé ni que tengo que verme hoy aparte de a hoy espía de familia no creo uy espérate espérate grachi liando ahora la estaba liando y va a rabar todo el episodio sin que se viera estas son las ventajas por ejemplo hacerlo en directo no que la gente te avisa por el chat pero aquí como me distraigo un momento el capítulo está muy muy interesante y me quedé embobado me hago la grabación entera y luego tengo que editarlo que es un coñazo ah 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 teniendo en cuenta que tu padre tenía la mano un poco suelta también y que tu madre pues seguramente no hacía nada por pararlo bien están muertos no sé no sé cuál es la historia completa pero parece que el reto la hecha acelera las cosas pero esto no lo había hecho antes hasta que la otra no la ha arretado se quiere cargar ya esa coto y veis como digo que tenía su de ventaja hacer esto sí sujetos vivos carcelarios gente que son asesinos están condenados a muerte una niña de 11 años con las que tiene estrato no es lo mismo sacarle el cerebro así no ahora fijaos toda la ventaja que tiene antes de que rica se ponga en acción no Bueno, si me la madre es tonta. ¿Le ha pedido ayuda a este? Claro, que esté ella cambiando cosas, también está cambiando cosas que no espera nadie. O sea, en cuanto le ha apretado las tuercas a Irie para que le abra la cabeza a Sakoto, él ha actuado de otra forma también, ¿no? Ah, no, no, quita, quita. Esto es el motivo por el que también le hacen experimentos a Rika, entonces. Vale, vale, vale. Para salvar a Sakoto, ella se ofrece. Y así, la larga la vida a Sakoto. Claro, gracias a Rika no matan a Sakoto. De locos. Cuando te tiran monedas en las manos, ¿eh? Gracias. Aquí todo el mundo tiene sus recuerdos de Vietnam. Nada, aquí me río, sí. Gracias. Gracias. Perdón, ¿qué ha dicho? He hecho... Me ha parecido que ha dicho Chocho, no sé. Me parece que venga a cuento ahora, eso es la verdad. Este es el tema. Se te ha ido la cabeza lo bastante, quiero decir. Sin teoría estás haciendo esto por él, ¿no? Porque parece como su principal motivación, su abuelito, hacerlo inmortal, hacerlo un dios. No se te pasa por la cabeza en ningún momento que a él no le haría nada feliz conseguirlo de la forma que lo estás haciendo. Le valdría mierda si a cambio tienes que sacrificar a tanta gente. Por eso digo que todavía me falta el poder... ¿Por qué va tan a saco esta muchacha? Me parece excesivo, la verdad. A no ser que ella misma esté utilizando lo de su abuelo porque, en fin, quiere ser ella la gobernante del mundo. No. 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 Gracias. Sí, en serio, no hace falta hacer pruebas de que funciona. Para lo que sea, ¿vale? No preguntes, sé que funciona. En esta ocasión, por lo que sea, al igual que antes estaba volviendo, a no ser que sea el propio Ann Enium, la que está controlando ahora el cuerpo de Rika, sin su voluntad. Porque en teoría volvía cada vez más, con menos tiempo. Y ahora parece que ha vuelto, coño, que no está ni Keiichi todavía aquí, ¿no? Está Sadako Vivo. Se tocó Natoshi. ¡Satoshi! Y ahora, con aquí, un youtuber diría, na, 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 na. Eres muy madura para tu edad. Tú y yo tenemos que quedar. Classic. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Nueve años? Na, 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 na. No me lo creo. Tú y yo tenemos que quedar. Bueno, es otra opinión. Voy yo en 48 horas puedo hacer muchas cosas, ¿eh? Ya los ha convencido para terminar todo en vuelo. Gracias. 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 No sé. Creo que estás siendo un poquito más papista que el papa, pero... Ok. ¿Sí? Me encanta destripar niños y me has jodido la vida. Bien. Es Ochi, el amigo de los niños. No. Se me hace raro, quiero decir, no es muy normal que un hombre tenga estos modismos, ¿no? En Japón. Lo de alargarlas. Suele ser algo más en chicas, ¿no? En mujeres. Y sobre todo cuando están en plan... Uy, te seduzco. No. Lo de escuchar a un hombre y tal... Es que es como una especie de vacileo, ¿no? Raro. Es que... No. No. ¡No! Gracias. Me estás diciendo que la que ha hecho que la barandilla se caiga es Satopo, con una de sus trempas. Y a lo mejor que le esté poniendo la almohada en la cara todo el rato no ayuda. Gracias. 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 No, espera. No, ¿dónde ha estado? ¿Muere también? Claro, Rika está viviendo solo con Satoko. La van a matar. Claro, está muerta. Claro, es una de las víctimas, ¿verdad? Esta gente la va a hacer pasar por una de las víctimas. Claro, seguramente ahora se acerque al festival. Y esta va a decir... Malestand. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ya que cabrón. Es mucha más cabrona de lo que parecía. la mitad gente del medio desde siempre la disimulada la llaman partimos el culo de la risa aquí en mitad de la nada vamos a ver claro ok otra vez tío esta gente es imbécil de verdad están haciendo lo mismo literalmente le están haciendo lo mismo que le hicieron a su abuelo otra vez han cambiado de idea y aquí está el último hilo de cordura que le queda yéndose por la ventana aunque bueno ha matado a los padres de rica o sea ya había cruzado la línea ok un personaje nuevo a estas alturas le da un giro completo a la situación joder rarete no ¿Quién es esta tipa? ¿Por qué tiene más pinta de hija de puta que la propiedad se atoco? Me estoy equivocando ya ¿Y por qué sabe tanto? Bueno, como colega mujer no habrá pasado por las mismas situaciones imagino Claro, esta es la otra parte esta es la otra parte la otra parte del gobierno la que le da el absoluto poder a ella para que pueda hacer lo que le dé la gana en el pueblo Estamos en el ruedo de nuevo ¿O no? Me interesa este top me interesa Esperate que justo el gato ha venido ahora tremendo top se ve bien el verdadero top el que importa no se no eran cosas mías o sea, no no lo he pensado solo yo no lo he pensado solo WITH muchísimas gracias Me sorprende Me sorprende que al actuar solo estoy en el cuarto posición Está bien Bonito top la verdad Gente nos vemos en el siguiente videíto Está poniendo una cosa interesante Vale